Si su pareja les dice, es que no te pedí que hicieras eso por mí, le vas a contestar lo siguiente, y presta mucha atención, le vas a decir, el error fue mío, por pensar que te lo merecías, y te vas lentamente, y jamás lo vuelves a ver, o la vuelves a ver, ¿entendiste?